Oye, Julito, mijo, trae el grupo ya, tráeme ese conjunto para empezar la fiesta. Oye, reinecito, entra acá. Mira, Rafaelito, cómo está alborotado. Mira a la yegua, viejo. Oye, llame, llame en Atavera. Vamos a empezar el cuate que hay allá. Oye, pero máster, sonando duro. Seguro. Oye, Julito, Julio, Julio, voy a abrir la botella, voy a abrir la botella. Caballero, con cordura, con flor en el movimiento de la cintura, por favor. Llegué a una fiesta marianao, en 31 y calle 100, en el hogar de un licenciado en literatura. Pero el ambiente popular, se apoderó de aquel lugar, cuando invadió la juventud con cintas y discos. La grabadora funcionó. La grabadora funcionó, con iraquera y los bambas, la sandunguera por aquí, rucucu, rucu, por allá. Caballero. ¿Eh? Con cordura. Con cordura. ¿Cómo? Con cordura en el movimiento de la cintura, por favor. Con cordura en el movimiento, porque esto no tiene nombre. A bailar el toca toca, pero el relajo con orden. ¿Me escucharon? Caballero. ¿Eh? Con cordura. Caballero. Mujeres y hombres. Con cordura en el movimiento de la cintura, por favor. Ven, ven, ven y aprovecha ahora, este son puro de Cuba. Su clave es el melado, que tiene la sabrosura. Suelta la muleta y el bastón. Y podrás bailar el son. Suéltala que la fiesta empezó Y podrás bailar el sol Veinte años en mi término Me encontraba paralítico Y me dijo un hombre místico De mentir para el digno Suéltala la muleta y el bastón Y podrás bailar el sol La fiesta está buena, el tercero llegó Y podrás bailar el sol Suéltala la muleta y gozalo Y podrás bailar el sol Que yo pongo la salsa y tú con el sazón Báilame y bailalo Baila, que tú sí tienes sabor Que tú sí tienes sabrosura y corazón Baila, que tú sí tienes Mira quién viene por ahí La mujer de Antonio Camina, sí Cuando va a la plaza Camina, sí Por la mañanita Camina, sí Todo el mundo la mira La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando sale del mercado La vecinita de enfrente Buenamente se ha fijado Cómo camina la gente Cuando sale del mercado La mujer de Antonio Camina, sí Cuando va a la esquina Camina, sí La gente le dice Camina, sí Si tú cocinas, cómo camina Camina, cómo camina Ella camina, sí Ella camina, sí Con su pasito a punto Mírala como camina Esquina, esquina Ella camina, sí Dios está tranquila Mírala como camina Pero qué linda, pero qué fina Se vuelve loco cuando camina Con su tumbao Con su tumbao Camina, sí Camina, sí